Prepárense a bailar con Angelito Porras ¡Otabado! ¡Esta es tu música! ¡Zona Roja! ¡Zonas! ¡Zonas! ¡Mujer no hay vida! ¡Garacho la bandida! ¡Para que gocen en botabalos y en un mar! ¡Con cariño! ¡Para las chiquititas y para las grandototas! ¡Para las franquitas y para las grandototas! ¡Ey! 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 En septiembre, lo bailamos con cariño, en esta tierra del mundo Y seguimos gozando Siga, 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 siga En dos mil y pico Vermelita, que guapa amor, baile bonita, baile Machacando Sí, dis, 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 dis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!